Germán, buenas noches. Hola, buenas noches, Gregorio. Bueno, ¿qué impresión se saca de este empate? Hombre, cabreado, ¿no? Cabreado porque no puede ser tan fácil que un equipo se lleve un punto de nuestro campo haciendo tan poco, ¿no? Somos muy, muy, estamos cometiendo muchos errores defensivos. El primer gol es una acción de saque de banda que la prolonga uno en el primer palo y otro en el segundo entra totalmente solo. Y al final te quedas con cara de tonto porque al final no puedes hacer más nada ya para intentar ganar un partido, ¿no? Da rabia que un equipo como nosotros plantee tantas alternativas y después el equipo contrario con tan poco pues te haga dos goles, ¿no? Pero bueno, es fútbol, son armas que tienen los rivales y hay que apechucar con eso e intentar corregir el ruido. ¿La defensa sobre todo ha tenido muchísima culpa en el empate? No, la defensa, bueno, es que al final la defensa empieza desde arriba, desde el delantero que empieza a presionar a los centrales. Es falta de contundencia en las áreas porque al final cuando estamos empatados en el marcador yo hago cambios para intentar ir a por el partido y se los estaba comentando ahora a los chicos, ¿no? Que cuando ven a dónde queremos llevar el partido, a intentar ganarlo, es cuanto más contundencia se tiene que tener en las áreas, ¿no? Y no conceder pues los errores que hemos concedido. El segundo gol lo hacen muy sencillo. Hacen una jugada que no estamos intensos en la presión, llegan a línea de fondo y la ponen atrás y nos meten el gol. Y el primer gol, ya te digo, el primer gol es de risa porque al final es un saque de banda, que es la típica prolongación y llega uno en el segundo palo. Eso no es falta de intensidad y no estar concentrados en lo que estamos haciendo en el partido. ¿Con qué cosas te quedas en el partido positivamente hablando? Es que es lo que les digo, lo que les llevo diciendo siempre a los chicos, es que nosotros competimos bien en todos los partidos, pero cualquier cosita que hagamos, cualquier error, nos puntualiza. No se puede ser tan blanditos en defensa. Y ya no digo solo los cuatro de atrás y el portero y el medio centro defensivo. Se tiene que ser más contundente arriba, desde arriba. Empezar la presión, ser más agresivo, parar el juego antes para que no lleguen a líneas de peligro. Y bueno, no queda otra, sino hacer bueno el punto este el miércoles. Hay que ganar al Cano sea como sea y conseguir los tres puntos uno de por todas, ¿no? ¿Te ha gustado el Matanza? ¿Lo veías así de entrada? Sí, bien. Es un equipo bien trabajado, tiene sus armas y bueno, al final esta categoría es muy complicada. Aquí cualquiera te puede ganar. Ya te digo, ellos en la primera parte apenas han llegado a puerta y ya tienen un buen subasillero. O sea que al final con sus armas han hecho su partido, han conseguido un punto y bueno, aquí no te puedes relajar porque cualquiera te puede ganar. Jairo Hernández, el entrenador del Matanza, se ha quejado mucho de la actuación arbitral, como lo ha visto el técnico del Deporte de Borotava. Hombre, bueno, claro, es que al final cada uno mira para sus intereses, ¿no? Yo creo que el árbitro de hoy ha sido sensacional. Es que esto es lo que tendría que hacer la mayoría de árbitros. No puede ser que desde la primera parte ya se esté perdiendo tiempo. A mí también me dolería que me metiera un buen en el descuento del partido. Pero es lo que tienen que hacer los árbitros. Ahí el ejemplo lo tenemos en el Mundial. En el Mundial todos lo veíamos, detentaban 10 minutos y no pasaba nada. Pues sí, es que es así, es que al final lo que estábamos hablando ahora fuera de micro, al final el fútbol sala es tiempo festivo, no se pierde tiempo. Y aquí, ya te digo, desde la primera parte se han dedicado a perder tiempo. Y bueno, si el árbitro ha visto correcto añadir 10 minutos, pues bienvenido sea. Ojalá sean todos así. Y ya no solo por el tiempo, sino fue un árbitro que deja jugar, que tiene los conceptos del fútbol bastante claros. Y al final, para mí ha sido el mejor atleta de la temporada. ¿Entonces estás de acuerdo con la prolongación del encuentro? Sí, claro, claro. Por supuesto. Por supuesto, porque al final es verdad que cada uno juega con sus armas. Y es verdad que se ha perdido tiempo como para añadir. Es verdad que en principio añadió 7, pero después en la prolongación hubo otra vez dos o tres jugadores que se tiraron al suelo por calambre. Yo eso no lo discuto. Si el jugador está leccionado, se atiende. Pero después, eso hay que prolongarlo sobre la prolongación. O sea, que al final el árbitro chapó, descontó lo que él consideró oportuno. Y hasta que no pita al final el árbitro esos tiempos de juego. Y al final es verdad que, hombre, ya te digo, a mí me dolería también que me hicieran un guardia de descuento como le hicieron a ellos. Pero al final cada uno mira para lo suyo y yo creo que el árbitro ha estado bien. ¿Te sabe el punto conseguido como fue? Hombre, me sabe el punto porque en el descuento lo tenía perdido. Y al final rescato un punto que puedo hacer bueno el miércoles si le gano al Cano. Y después tengo la visita del Guancho otra vez aquí también. Pero tenemos que ser más contundentes. Tenemos que ser más contundentes. Nosotros generamos mucho fútbol. Planteamos muchas alternativas durante los 90 minutos. Y al final no puede ser que en dos jugadas muy tontas, muy esporádicas del otro equipo, nos hagan dos goles como nos hacen. Es que al final el Tejina pasó lo mismo, nos ganaron 1-4 y es que no me quiero justificar, pero es que es verdad que vino a ver el partido. Dices tú, ¿cómo es posible que un equipo te haya hecho cuatro goles con el partido que has hecho? Pero esto es así. Al final la falta de contundencia de las áreas son las que marcan los triunfos o las derrotas. Y al final nosotros estamos fallando en eso, en la contundencia de las dos áreas. Pues nada, Germán, gracias. Gracias a ti, Gregorio. Gracias.